Esta semana ha sido un torbellino en rally. La expansión de Medicaid ha superado otro obstáculo esta semana. Al aprobarse su segunda y tercera lectura en el Senado, ahora va de vuelta a la Cámara para un último voto concurrente. El gobernador Cooper también publicó su última propuesta para el presupuesto y la Cámara abordó los derechos de porte de armas de fuego. Pero siga atento para más detalles sobre los proyectos de ley. Salud, H7-6, acceso a opciones de atención médica a este proyecto de ley que ampliaría la elegibilidad para los adultos que están hasta un 138% del nivel federal de pobreza. Pasó su segunda y tercera lectura en el Senado y ahora va de vuelta a la Cámara para un voto concurrente. Si se convierte en ley, entraría en vigencia cuando el presupuesto del Estado sea aprobado. También vimos la H3-36, estudiantes saludables, personal de enfermería en todas las escuelas. Como su nombre lo indica, busca garantizar que cada escuela pública cuente con personal de enfermería. H3-36 también tiene una asignación recurrente por 100 millones. La propuesta pasó su primera lectura el lunes 13 de marzo y espera una fecha en el Comité de Asignaciones de la Cámara para su revisión. También vimos la H382, personal de enfermería registrado en las escuelas. Esta legislación bipartidista permitiría al personal de enfermería registrado con al menos dos años de experiencia en hospitales o clínicas de salud prestar sus servicios como personal de enfermería en una escuela. La ley pasó su primera lectura y ha sido referida al Comité de Educación de Kinder A12 de la Cámara. Bueno, el proyecto de ley del Senado 115 hemos hablado muchísimo, que es la readaptación del centro RJ Blackley como hospital psiquiátrico. El objetivo de esta legislación es transformar el centro de tratamiento por abuso de alcohol RJ Blackley en un hospital psiquiátrico de 90 cámaras para niños y adolescentes y exento del certificado de necesidad. Este es el primer proyecto que el gobernador Cooper firmó para convertirlo en ley. Tenemos la H772, iniciativa de sensibilización de almacenamiento seguro de armas de fuego, que busca crear un programa de sensibilización en todo el estado para el almacenamiento seguro de armas de fuego y distribuir cerraduras para armas con el fin de evitar que estén al alcance de menores. Fue combinada recientemente con la S41, garantizar las libertades y protecciones de la segunda enmienda, un compendio de proyectos de ley que realiza varios cambios a los permisos de porte y porte oculto de arma, autorización para portar armas en campos escolares y en lugares de culto en terrenos de una escuela y la creación de un programa educativo estatal de educación para el almacenamiento seguro. El proyecto de la ley fue aprobado el jueves 16 de marzo en la Cámara y ha sido presentado al gobernador para que lo firme. En el tema de educación para la primera infancia vimos el proyecto de ley del Senado S-288, aumentar las tasas y establecer un mínimo para el subsidio de cuidado infantil patrocinado por ambos partidos. Este proyecto de ley busca aumentar las tasas del subsidio de educación para la primera infancia a la tasa del estudio de mercado de 2021, que es la información más reciente, y serían incrementos automáticos a las tasas de subsidio cuando estén disponibles nuevos estudios. Este proyecto pasó su primera lectura el lunes 13 de marzo y ha sido asignado al presupuesto de asignaciones o base del Senado. Hay también un proyecto de ley compañero en la Cámara H-343, que también pasó su primera lectura y ha sido asignado al Comité de Asignaciones de la Cámara y está en espera de una fecha para la audiencia. Tenemos también el H-342, ascender subvenciones de compensación para el cuidado infantil. Esta propuesta para un proyecto no recurrente de 300 millones tiene como objetivo ampliar las subvenciones de compensación para los centros de cuidado infantil y el salario de su personal. La H-342 pasó su primera lectura en la Cámara el lunes 13 de marzo. Y para terminar, tenemos la H-398, Ley de Cuidado Infantil. Este proyecto, patrocinado por Demócratas, busca reinstalar el crédito tributario por cuidado infantil para ampliar el NC-PRE-Q, aumentar los subsidios de cuidado infantil y ofrecer el almuerzo gratis para todos los estudiantes en las escuelas, entre otros. El proyecto fue presentado el 15 de marzo y está en espera de su primera lectura. Muy bien, recuerden que pueden consultar nuestro sistema de seguimiento de proyectos de ley en vivo para estar al tanto de la lectura, de las actualizaciones de estos y otros proyectos de ley que monitoreamos. Estas herramientas se encuentran en nuestro sitio web. También pueden encontrar un enlace en el correo de actualización legislativa. Muchas gracias por todo lo que hacen por los niños y las familias. Que tengan un muy buen día. Gracias por ver el video.